¡Yo te quiero, de verdad! ¡Vos son mi vida, vos sos la acción! ¡Vos son mi vida, es la acción! ¡Señoras, señores! ¡Aquí está el primer equipo del Club Atletico! ¡Yo te quiero, de verdad! ¡Vos son mi vida, vos sos la acción! ¡Yo te quiero, de verdad! ¡Vos son mi vida, vos sos la acción! ¡Aquí está el primer equipo del Club Atletico! ¡Yo te tengo que ganar! ¡Gracias por ver el video!